¿Qué es la cultura Manchay? Pertenece muy posiblemente a lo que denominamos la cultura Manchay, que es una cultura que se desarrolló en los Valles de Lima entre el año 1500 a 1000 a.C., asociada a la cultura de los templos en forma de U, que son un conjunto de edificaciones que presentan una forma de U en su disposición y están siempre apuntando a las salidas del suelo. Esta aparentemente ha sido depositada o ofrendada en esta zona al último momento constructivo de la construcción de este templo, aproximadamente unos 3.000 años de antigua edad. ¡Suscríbete al canal!